Si me ves aquí, suplicándote volver Es porque necesito de nosotros Solo eso me hace bien Aunque exista en el medio un continente Aunque derribe muros para verte Llegar a ti es lo único que quiero Para volver a nacer Yo por tu amor Camino de rodillas por tu amor Dibujo el universo en un papel Por un beso en tu mejilla Por tan solo una mirada y un tal vez Yo por tu amor Navego siete mares Por tu amor Sin darte a tus detalles te amaré Yo daría hasta la vida por volver Yo por tu amor Si me ves aquí Van llorando oír tu voz Es porque tu silencio se hace eterno Al igual que mi dolor Aunque se acabe el mundo de repente Y cuente a ti es lo único que quiero Y cuente los segundos para verte Y cuente a ti es lo único que quiero Y cuente a ti es lo único que quiero Y cuente a ti es lo único que quiero Sin darte a tus detalles te amaré Yo por tu amor Yo por tu amor Dibujo el universo en un papel Por un beso en tu mejilla Por tan solo una mirada y un tal vez Yo por tu amor Navego siete mares Por tu amor Sin dar tantos detalles te amaré Me ayudaría hasta la vida por volver Yo por tu amor 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 Gracias.